Hola amigos de Prensita, soy Grecia Castillo y hoy estamos en un nuevo video. ¿Adivinen dónde estamos? ¡Correcto! Estamos en un oftalmólogo con la doctora... Jimena Guzmán de Arevalo. Muchas gracias por la invitación para Prensita. Y el tema de hoy, el que estaremos hablando es... ¿Qué pasa cuando pasamos mucho tiempo en pantalla? ¿Nos afecta? ¿Cuál es el problema de que los niños pasen mucho tiempo en pantalla? Vaya, fíjate que la Academia Americana de Pediatría, o sea, los compañeros gringos, sacaron un comunicado antes de la pandemia y ellos recomendaban que niños menores de 5 años no tenían que pasar ni un minuto en celulares o tabletas. Niños de 5 a 18 años, porque hasta los 18 años se consideran niños, lo máximo que deberían de pasar son unos dos bloques de 30 minutos. ¿Qué pasa cuando pasamos más tiempo? Bueno, pasan muchísimas cosas. La primera es que tu ojo, como te explico, es una cámara de enfoque. Si tú pasas mucho tiempo solo viendo aquí, de cerca, de cerca, de cerca, tú misma estás programando tu cerebro y tu cámara para que solo de cerca puedas ver. Y de lejos, tu cerebro dice, no, de lejos no necesitamos, entonces te vuelves miope. Entonces, ahorita, a nivel de todo el mundo, hace poco fui a un congreso en Argentina de todos los oftalmólogos de Latinoamérica, y todos estamos viendo que las cifras de miopía en los niños y adolescentes se están disparando por el exceso de tiempo en dispositivos. Lo normal es que un niño pequeño, entre 5 y 12 años, pase unas dos horas al aire libre jugando mica, jugando corriendo, saltando, jugando fútbol, y eso sirve para un buen desarrollo de su ojo. La capa vascular del ojo se pone más fuerte y el niño es más saludable y tiene una mejor visión. Pero cuando un niño pasa solo viendo de cerca, él mismo se autoprograma para volverse miope. Eso es una cosa. Segundo, como te explicaba, los ojos son como músculos, tienen músculos, ¿verdad?, que se mueven en diferente dirección. Exacto. Entonces, si tú vienes y haces ejercicio con un músculo, lo vuelves más fuerte. Si tú solo pasas viendo de cerca, de cerca, de cerca, de cerca, puedes tener episodios en que el ojo se te vaya para adentro y te vuelva visco por pasar mucho tiempo en un celular. Yo tengo casos de niños o señoritas de hasta 28 años que han pasado mucho tiempo en el celular y de repente un día amanecen con el ojo hacia adentro. O sea, se arruina el componente muscular del ojo por pasar mucho en el celular o tablet. Tercero, te da, esto es como una, emite una radiación, una luz, que es como estarte quemando, bronceando el ojo, ¿verdad? Es como estar viendo el sol. Pero supuestamente, yo hice un debate una vez sobre eso, de que tienen unas pantallas, no me acuerdo si era de color azul o verde. Hay un filtro azul. Que supuestamente es como que protege esa pantalla. El filtro azul te protege un poco. No del todo. No del todo. Y, por ejemplo, el filtro azul no te protege nada, ni los músculos, ni que te vuelvas miope. Cuarta cosa, para otra cosa más. La lágrima, Dios la ha diseñado como una sopa que lleva agua, grasa, moco, y está perfectamente balanceada y tú estás lubricando tu ojo constantemente. El niño que pasa mucho en celular se hipnotiza y ni parpadea, ¿verdad? Porque está viendo ahí en la tablet un videojuego o algo. Y entonces eso le da resequedad. Y entonces vemos ahorita muchos casos de niños con ojo seco, secundario al uso de dispositivos. Y el ojo seco es una enfermedad de personas ya mayores, no de niños, ¿verdad? Pero es secundario al mucho uso de dispositivos. Y ahí te estoy hablando solo, solo de los problemas oculares. Ya no hablamos de los problemas mentales, psicológicos y todo eso que hace pasar mucho en celular. Sí, incluso yo tengo primitos de que ya a los tres años, si no es que menos ya andan con la tablet, con incluso teléfono. Sí, y realmente son oportunidades que los niños tienen en esa edad para desarrollar otro tipo de cosas. Por ejemplo, a la hora de alimentación, la hora de la comida es una hora de educación máxima, ¿verdad? Para el niño, él aprende a interactuar con los adultos, a comer, a esperar. Eso es aprendido. Pero si usted al niño le da una tablet, automáticamente lo hipnotiza y entonces él empieza a relacionarse, a saber cómo comportarse adecuadamente, a saber esperar. Entonces, son otras conductas, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas más comunes que usted llega a ver en su clínica gracias a las pantallas? Bueno, la causa más frecuente es alergia ocular, resequedad en los niños. Muchos bebés de tres, cinco años vienen ya con resequedad por eso. ¿Y eso que es una enfermedad que incluso se pudiera producir hasta uno más mayor? Claro, en personas adultas también se puede presentar, ¿verdad? Pero también estoy viendo muchos niños que han sido mis pacientes desde muy pequeños y que tenían sus ojos normales y, digamos, durante la pandemia, ahora que lo he visto después de la pandemia, que todo fue en línea, clases exageradas en línea, que los niños pasaban a veces hasta cinco horas y que se han vuelto míopes, secundarios al uso de pantallas. Y yo estoy segura porque antes no lo tenían y después de pasar dos años en pantalla, ahora lo han desarrollado. Claro. ¡Wow! ¡Qué feo! ¿Y qué problemas a futuro pueden presentar los niños? Bueno, lo primero es que un niño perfecto, cuando no necesitaba lentes, puede empezar a necesitar lentes por eso. Si desarrolla alergia, puede necesitar gotitas para estar con un tratamiento atalérgico. Si tiene desarrollo a ojos secos, puede estar necesitando lubricación para toda la vida. Y si desarrolla estrabismo, a veces puedo dejar unos ejercicios y con eso revierten. Pero hay muchos casos que he tenido que operarles los músculos de estrabismo para ponerlos rectos por haber pasado mucho tiempo en celular. Y como última, pero no menos importante, ¿qué recomendación le daría a los padres y a los niños? Bueno, a los padres que supervisen el tiempo en pantalla de sus hijos. No es inocuo, sí es perjudicial para ellos. Yo sé que comprende un gran esfuerzo para los padres que trabajamos de estar pendientes. Pero platicar con los chicos, explicarles bien, ¿verdad? No solo quitarles el celular sin decirles por qué ni nada, sino explicarles, mira, esto es malo para ti y vamos a tener una norma en casa. Darles un porqué. Darles una buena explicación para que el niño entienda. Si al niño le interesa tener bien sus ojos también, si tú le explicas, tú le dices, mira, qué maravillosos tus ojos, te sirven para tanto, para todo, lo ocupa, cuídalo, es un regalo que tú miras bien. Entonces, yo les explico acá, cuando viene el consultor, le digo, bueno, y poner límite, ¿verdad? De tal hora a tal hora permitido, de tal hora a tal hora no. Y, por ejemplo, el peor de todos, el peor es el celular. Después va la tablet. Después la compu. Después la compu. Y lo que menos daños hace es la televisión. Entonces, por ejemplo, si al niño le gusta ver una serie, hay que ponérsela en la tele, ¿verdad? No en la tablet. Y, por ejemplo, si el papá no tiene, y solo tiene un celular que con eso hace sus tareas, el niño y trabaja y todo, ahora venden hasta ahí en el centro unos dispositivos que se le pone al celular y se convierte en tablet. Y entonces ya el niño ve el mismo celular, pero lo ve más grande. Mientras más grande es lo que él está viendo, es mejor para él. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una charla muy interesante y muy informativa para los papás, para los hijos, para los abuelitos. Y creo que hasta aquí ha quedado el video de hoy. Muchas gracias, amiguitos de Prensita. Ojalá que hayan aprendido y reduzcan su tiempo en pantallas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias por ver el video.